de la línea, ya que en la última audiencia que se llevó en torre de tribunales se dieron varias escuchas telefónicas que revelaron cómo se distribuía el dinero que defraudaban de las diferentes aduanas, cuyo líder de la estructura era el secretario privado de la vicepresidenta, ex vicepresidenta Roxana Valdetti, el señor Juan Carlos Monzón, que ahora permanece prófugo de la justicia. Ana Morales nos tiene las reacciones al respecto de este tema en las redes sociales. Buenas tardes, por favor. Adelante, con tu forma. Buenas tardes, William. Efectivamente, y es que nuestros usuarios comentaron lo hallado en las escuchas telefónicas que reveló cómo se distribuían lo que defraudaban la estructura de la línea, cuyo líder es el ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Y es que Ruiz Jacob Agarren a ese ladrón indicó por ahí debe andar en Guatemala y que devuelva todo lo que se ha robado. Lisbeth Martínez escribió, estamos esperando juicio a los corruptos y que el dinero robado se invierta en salud, educación, seguridad nacional, pero ya. Blanca Ruth Pérez de Baján comentó que devuelvan el dinero, pero que lo devuelvan con intereses para usarlos en los hospitales que necesitan comida y medicina. Terminamos con Gladys del Cid y escribió, gracias y Cid, porque estábamos como muertos. Sigamos adelante, Guatemala. Pues ellos nos necesitan, indicó. En nuestras redes también encontrará más información de interés y les recuerdo que en el Facebook nos encuentra como Guatevisión y en el Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV. Estos fueron los comentarios de nuestros seguidores sobre el caso de la línea William. Muy bien, Anita, más adelante luego del corte vamos a seguir ampliando al respecto de este tema y de otras noticias que también tienen que ver con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Gracias, Ana. Ya regresamos.